¡Madre mía! ¡Madre mía! La policía nacional acaba de informar que este lunes se intensifica la búsqueda del haitiano identificado por el momento únicamente como blanco. Este es el acusado de quitarle la vida al tío del antiguo secretario de las Fuerzas Armadas y a dos personas más. La policía reveló que blanco tenía alrededor de 15 a 20 días laborando para la hacienda y que según testigos, él estuvo trabajando ese mismo día pero no apareció. Pero recordemos con mucha pena que los hoy oxisos eran del municipio La Isabela, los cuales eran Juan José Soto Cornier, de 72 años, quien era el propietario de la hacienda Josefina. También fueron velados los restos de Gilberto Antonio Basilio, quien era empleado con 63 años, y la conocida arquitecta Marixa Arelis Ovalles Ureña, de 68 años, quien era la comadre del hacendado, y se encontraba presentando unos trabajos de remodelación de la vivienda. El vocero de la policía informó que aún está en investigación los motivos y razones para dar cuenta con esta tragedia. Pero el departamento de la policía científica está procesando el levantamiento y espera, además, más detalles del Instituto Forense. Por otro lado, se informó que el Ministerio Público tomará cartas en el asunto tras los incendios. Además, esto también, provocados por civiles en regiones aledañas en protesta por los haitianos que residen en la comunidad, pidiendo, además, que se marchen. Se estima que unos 100 haitianos quedaron sin hogar tras los incendios, y tras darse a conocer a las autoridades locales de lo sucedido, varias patrullas se presentaron al lugar para controlar los ataques. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial, el canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial, actualízate. 1029 Music Mundial, actualízate. Gracias por ver el video.